El tema de los hospitales, como siempre, volvemos a poner la lupa sobre Madrid, haciendo una visión maniquea de la situación general que se da no solo en España. Estamos viendo ahora como numerosas comunidades autónomas están denunciando colapso en sus propios hospitales, creo que ha sido ahora uno en Barcelona, y esto, por tanto, si queremos ser objetivos con la situación, tenemos que ver cómo se encuentra la sanidad en general y en estos momentos, porque también son picos, son momentos, y esto es lo que tenemos ahora mismo. Lo cierto es que la Comunidad de Madrid, de manera preventiva, ha contratado para esta campaña de invierno a 1.650 profesionales extraordinarios. Estos picos se suelen producir temporalmente, de manera excepcional, a lo largo del año, en todas partes, por la subida de las gripes, de otras enfermedades víricas, pero nosotros tenemos un excelente servicio y lo que hacemos es seguir trabajando en ello para que todos los ciudadanos lo tengan a su alcance y reforzar la sanidad, por cierto, en un momento en el que nunca se habían contratado tantos profesionales y nunca se había destinado tanto dinero a la sanidad pública. No por ello nos contentamos y vamos a seguir mejorándola.